Este programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Sopo lo construimos todos. El pasado 11 de julio la administración municipal Sopo lo construimos todos hizo la entrega oficial de la segunda fase de la batería sanitaria en el colegio 6 Col Subsidio para los niños de primera infancia. Bienvenidos, aquí inicia el informativo semanal Sopo lo construimos todos. Presento un cordial saludo a todos los habitantes del municipio de Sopo. Hoy nos encontramos aquí en el colegio 6 Col Subsidio en todo el área destinada para el programa de primera infancia de Col Subsidio y la gobernación de Cundinamarca. Estamos haciendo entrega a una obra muy importante que tiene que ver con la calidad del servicio de educación que se presta en este lugar. Son los baños especialmente construidos para niños y niñas entre 3 y 6 años. Estas dos unidades sanitarias junto con todo el mantenimiento, el arreglo y la readecuación de los sistemas de distribución y almacenamiento de agua potable, pues ascienden a una inversión importante que ha hecho el municipio con recursos propios y recursos del sistema general de participación en educación. La inauguración de los baños representa una oportunidad para todos en el sentido de mejorar las condiciones en las que se ofrece el servicio educativo. Los niños indudablemente van a tener muchos beneficios en este punto de satisfacción de necesidades inmediatas. A veces trasladar a los niños de un lugar a otro nos resulta lo más cómodo y que estén muy cerca al lugar donde reciben sus clases es lo más importante para ellos. La estábamos necesitando con mucha urgencia por el recorrido que ellos tenían que hacer hacia las otras baterías sanitarias, muy muy agradecida. También tenía una pequeña inquietud para comentar sobre un problema que se nos está presentando en el salón de los chiquititos. Es unas goteras que se están presentando cuando llueve. En este momento la administración municipal anda adelantando con recursos propios algunos mantenimientos y esta va a ser la prioridad. En aproximadamente mes y medio debemos tener absolutamente todo adelantado para poder ejecutar las obras del mantenimiento, de las cubiertas, de la infraestructura que quedaba pendiente dentro del colegio 6. Hemos hecho entonces entrega formal a la comunidad educativa, a las directivas del colegio y esperamos pues que sea de muchísima utilidad para los niños y niñas que asisten a este programa en el colegio. A todos quienes han intervenido en la realización de esta obra, muchísimas gracias. A mí me gusta lavarme las manos. En el día de hoy se está realizando la capacitación a conductores y monitores de las rutas escolares que trabajan en el municipio de Sopó. Esta capacitación tiene que ver con entrenar a estas personas en primeros auxilios y que sepan qué hacer en caso de alguna situación de emergencia. Esta actividad también se hace dando cumplimiento a la norma. Lo que pretendemos con esto es evitar que se puedan presentar siniestros a nivel escolar en el municipio y si se llegara a presentar alguna situación de emergencia que los conductores y monitores tengan la capacidad de responder mientras llega la ayuda profesional de los bomberos, la Cruz Roja y la policía. Los conductores deben tener en claro, conductores y monitores, qué hacer en caso de una emergencia, de un accidente, por pequeño que sea, pero saber el procedimiento, eso me parece importante y esta capacitación ha tenido esos temas, ese contenido. Entonces es muy valioso para la labor que hacemos del transporte de niños. Estuvimos del 3 al 6 de julio en el municipio de Ortega, Tolima, en el IRT Internacional de Ajedrez, el cual contenía una categoría mayores y una categoría sub-12. La cual era el torneo pijadito. Entonces el municipio se hizo presente con 3 niños en la categoría sub-12 y un joven en la categoría de mayores. Los deportistas de Sopo eran casi la primera vez que jugaban por fuera del departamento, por lo que el rendimiento de ellos fue una sorpresa para los entrenadores de los otros departamentos. Fui el ganador de mi categoría en Ortega, Tolima. Me pareció muy bueno el apoyo que nos dio el municipio y estoy muy contento por haberme ganado el torneo. Me gustó todo el torneo, me sentí bien, teniendo en cuenta que los jugadores del torneo eran muy duros y me parecieron chéveres como las cosas que hubieran allá, como la simultánea y las partidas. Quedé de décimo puesto, hice cuatro puntos y perdidos. Estuve en una simultánea con grandes maestros y fui el que más duré. En nuestro municipio Sopo contamos con tres atletas de rendimiento, entre los cuales se encuentran Sara León, Mauricio Sánchez y Nelly Sánchez. Ellos tres han venido desarrollando un proceso de fundamentación y especialización que ha sido apoyado desde la Alcaldía Municipal de Sopo, el Instituto de Deportes de Sopo y la Gobernación de Cundinamarca. Pues el resultado es bastante positivo, se han dado las cosas a nivel competitivo gracias al apoyo que se ha tenido por parte de un grupo de profesionales que ha estado al servicio. Pues no solamente ha sido el apoyo del departamento, del Instituto de Deportes, de la Alcaldía, sino ha jugado un papel muy importante los padres de familia que han estado alrededor de esos procesos. Pues la competencia para este caso estuvo muy reñida. El nivel de los deportistas y de las demás delegaciones ha ido creciendo también, igual que la de Cundinamarca. Durante esta competencia tuve la oportunidad de participar en las modalidades de equipos dobles y mix e individual, en las cuales en dobles obtuvimos con mi compañero de Girardot medalla de oro. En equipos obtuvimos la medalla de bronce y de manera personal en la modalidad individual obtuve la medalla de bronce. Obtuve medalla de dos de plata y una de bronce, en la modalidad de equipos y modalidad de dobles. Bueno, obtuve los logros que quería ya que pues hace tiempo no tenía un torneo de estos, entonces fue una alegría inmensa. Estuve en el torneo de Cali, era un clasificatorio para el 2015 de prejuegos, que era del 10 al 13 de julio. Jugamos las categorías dobles, mixtos, equipos e individual. Y yo participé en todas estas categorías, jugué con Sarita, que era mi compañera en dobles y en equipos y obtuvimos la medalla de plata. Desde la Secretaría Municipal de Recreación y Deporte, les estamos invitando a participar de las diferentes actividades de propuestas para generar hábitos de vida saludable a través del programa de actividad física. La actividad física, entonces, pues es un elemento clave en la vida actual, no solamente para los adultos, sino para los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, la Secretaría Municipal de Recreación y Deporte promueve diferentes actividades a las cuales les invita. Todos los fines de semana se están desarrollando sesiones de aeróbicos, maratones de aeróbicos, en la mañana, a partir de las 8 de la mañana, en el Parque de la Vida. Están abiertos a cualquier persona que quiera ingresar. De igual manera, el CAF, el Centro de Acondicionamiento y Preparación Física, presta los servicios de aeróbicos de manera semanal, también días alternos, en la mañana y en la tarde. Y el gimnasio, que se encuentra abierto y disponible para personas mayores de 16 años, cuenta con servicios de fisioterapia, una evaluación e instructores calificados que pueden generar una rutina periódica para la práctica de la actividad física. Y de manera mensual, se encuentran diferentes eventos abiertos a los cuales las personas se pueden inscribir de manera gratuita y participar en ciclopaseos, en sesiones de gimnasia dirigida, en caminatas, en diferentes alternativas que se anuncian a través de los medios de comunicación. Y se invita a toda la comunidad a participar de tal manera que establezca hábitos de vida saludable para aportarle al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. Hola, hoy estamos hablando con Hilton Escarpeta, director de la Escuela de Formación Artística y Cultural Recrearte. Hilton, bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión queremos compartir con todos los oposeños, pues, todo lo que ha sido esta gran semana, la Semana del Arte, la Semana Recrearte. Bueno, Hilton, ya hiciste la introducción al tema que vamos a hablar el día de hoy. Cuéntanos de qué se trata esta Semana Recrearte. Bueno, esta Semana Recrearte consiste en generar unos espacios donde los docentes junto con los estudiantes puedan socializar con la comunidad, pues, los procesos académicos y artísticos que se desarrollan aquí a través de la Escuela Recrearte. Bueno, Hilton, la dinámica un poco de esta semana es compartir con los habitantes del municipio el talento que tienen los niños y jóvenes que están acá en la Escuela Recrearte. Cuéntanos qué actividades hemos tenido y qué nos queda para la semana que viene. Sí, es toda una temporada de conciertos que inició el primero de julio con el área de cuerdas con arco, la familia del violín, viola, violonchelo y contrabajo. Continuamos después con las muestras de piano, cerca de 40 niños compartieron con nosotros, pues, todo su talento y lo que han aprendido en las diversas clases en este semestre. También estuvimos con el área de canto, con la mayoría de ellos estudiantes del coro, integrantes del coro Arcángel. También en la concha acústica de San Agustín estuvimos con el área de danzas, siete grupos de aquí de la Escuela Recrearte y también nos acompañaron, pues, los procesos que se desarrollan en las veredas de Gato Grande, Briseño y Pueblo Viejo. Fue de verdad una fiesta en torno a la danza la que se vivió allí en la concha de San Agustín. También estuvimos en Mercenario con las cuerdas pulsadas, o sea, la guitarra, la bandola, el tiple, el requinto en Mercenario. Y también vamos a estar con pintura en el parque principal, los niños, los jóvenes y los adultos van a estar plasmando sus obras allí en el parque principal. Y también vamos a tener muestra de teatro, esta va a ser como una clase didáctica del ensayo general que se va a hacer acerca del montaje que se está desarrollando aquí en esta área de teatro. Bueno, Hilton, ¿qué incentivos reciben los niños y jóvenes en esta semana Recrearte? Bueno, la administración municipal ha dispuesto a través de la Secretaría de Cultura varios estímulos para el área de música. Ha destinado atriles, afinadores, unas carpetas como la que tú tienes en la mano para cada uno de los participantes en el área de danzas y en el área de teatro. Se van a distribuir o se están distribuyendo unos botilitos para que ellos puedan hidratarse en su quehacer artístico cada día. La idea es que todos los que participen en esta semana Recrearte, son casi 400 estudiantes los que participarán en esta fiesta de la escuela, reciban algún estímulo por parte de la administración municipal. Bien, Hilton, para los jóvenes y padres de familia que nos están viendo en este momento y que de pronto quieren inscribir a sus hijos en los programas que ofrece la escuela, cuáles son las recomendaciones, qué tienen que hacer y la invitación, obviamente, para que hagan parte de este gran proyecto. Las inscripciones en la escuela Recrearte son permanentes, entonces en todo momento es idóneo para pertenecer a la escuela Recrearte y los documentos son muy sencillos, es una ficha de inscripción, copia del documento de identidad y copia del carnet o una certificación de la EPS y aquí a través de una sencilla entrevista lo ubicamos en el espacio formativo de acuerdo a las expectativas que el estudiante quiera pertenecer y de acuerdo a su edad también lo ubicamos en su espacio apropiado para el desarrollo artístico. Recordemos desde qué edades, Hilton, pueden ingresar los niños. Así es, desde los tres años y hasta los adultos mayores, nosotros tenemos estudiantes de más de 70 años, entonces todos son bienvenidos acá en la escuela Recrearte. La Secretaría para la Recreación y el Deporte invita al segundo terneo abierto de fútbol Sopolo Construimos Todos Post Mundialista. El primer puesto se llevará 5 millones de pesos, segundo puesto 2 millones 500, tercer puesto 1 millón 500, cuarto puesto 600 mil, goleador y vaya menos vencida 400 mil pesos. Inscripciones hasta el viernes 25 de julio en la Secretaría para la Recreación y el Deporte. Bien, hasta aquí llega nuestro resumen de noticias de la semana, pero ustedes ya saben que pueden visitarnos todos los días en nuestro fanpage municipio de Sopo en Twitter, arroba alcaldía de Sopo, y también nos encuentran en el canal de YouTube como Sopo Cundinamarca. Nosotros tenemos una cita la próxima semana con más información. Chao. Sopo lo construimos todos. Sopo lo construimos todos.